Se había escarrilado un tren en las inmediaciones de General Paz y creo que Pedro Centeno y bueno, aparentemente había un animal atado. Al ver fotos en las redes sociales indican que el animal era un pídul. Bueno, el pídul estaba atado en uno de los vagones que descarriló, en un estado totalmente de abandono, atado fuertemente del cuello, cosa que no se pueda soltar. Y bueno, ahí en comunicación constante con el IMUSA, que vendría a ser el antirrábico hoy en día de la municipalidad, de muy buena predisposición, ellos actuamos en conjunto, con la policía también, se llegó, nosotros íbamos por el animal, por como te digo, esto de las redes sociales y una desgracia con suerte que haya descarrilado acá en Santa Fe, porque te repito la verdad que Santa Fe en el tema de proteccionismo es pionera. Y bueno, tuvo la suerte, la mala suerte, pero con suerte a la vez de que haya descarrilado y se armó una movida bastante importante. Cuando nosotros llegamos al lugar, personal policial, obviamente, que se hace cargo primero del procedimiento por protocolo de ellos, se comunica a la sección perro, nosotros pedíamos que lo trasladen nada más y no lo hacíamos nosotros el traslado, pero bueno, por protocolos generales de ellos decidieron trasladarlo de ellos. Entonces, como te digo, en comunicación con lo que es el IMUSA y la buena predisposición de la parte municipal, la verdad que se hizo un trabajo muy bueno, el perro fue aislado en el antirrábico acá en Obispo Gelaber y San Juan, que era lo que nosotros queríamos, y hoy al mediodía fue trasladado acá a lo que es SOS Pitbull, se lo tuvo que intervenir quirúrgicamente porque tenía laceraciones tanto en el cuello como en la cara, lo del cuello ya tenía una bichera de larga data, eso no se hace, no se forma en horas, o sea, eso es un abandono bastante importante, ya que está, lo hemos castrado, y bueno, el diagnóstico es una deshidratación bastante avanzada, y bueno, a engordarlo y bueno, a buscar la familia ideal, ¿no? Ahora la recuperación será de 15 a 20 días, se va a ir evaluando a ver el tema del comportamiento y demás. Nosotros siempre lo que aclaramos es cuando este tipo de razas se encuentran en mal estado, no son agresivos, pueden actuar por instinto, por nerviosidad, pero la gente no tiene que temerle, porque es como te digo, a nosotros no han muerto por ese motivo, porque no en ese motivo, al estar tan estigmatizada esta raza, por ahí se deja ayudarlos y mueren en el abandono. Por las experiencias que tienen ustedes y la cantidad de animales que han tratado, ¿qué deducen? ¿Por qué creen que lo abandonaron? Y mira, acá tenés dos factores, los perros están siendo trasladados de esta manera, en vagones para otro tipo de helados, son perros que pueden ser utilizados de sparring, que le llaman, son perros que los ponen en octágonos donde son entrenados los otros animales, y después obviamente al no servir son abandonados. Lo que me llama la atención, y no me sorprende, porque el nivel de abandono ya va superando todo, porque una cosa es ya atarlo en un árbol, en un lugar, y ahora ya atarlo en un vagón, o sea, ¿qué estamos esperando? Vamos a esperar que lo sigan atando ahora en un barco y seguir hasta que lo metan en una rueda de un avión, porque la verdad ya es risoño y triste, ¿no? Porque ya están las islas, lo están dejando.